Cuando tu vista se mueve Cuando tu vista se mueve Yo me siento muy seguro Sin temor que otro te lleve Ay, la, 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 la Todo mi ser se conmueve Porque tu cariño es puro y blanco como la nieve Y blanco como la nieve El agua de mi rocío, el agua de mi rocío La nieve lo congeló Por eso mi amor es frío Ay, la, 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 la Le hace falta tu calor Tener tu calor yo ansío Para revivir mi amor Para revivir mi amor Esa no es frío ¡Súbela! ¡Súbela! Esta noche siento frío Esta noche siento frío Bajo del cielo estrellado Y en mi pecho un gran vacío Ay, la, 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 la Por no tenerte a mi lado Como me duele tu olvido Y con el que me has castigado Con el que me has castigado La, la , la, la, la la